bienvenido una vez más a tito o y noticia la perversa rompe de mala manera en el palacio unité en nueva york aquí le voy a mostrar la presentación de esta gran artista ya que en el día de hoy tuvo un problema con la cantante dominicana yailín la más viral pero déjenme los comentarios que ustedes piensan de este vídeo ya que ya el link vas a cerrar el concierto pero vemos la gran presentación de esta joven muy talentosa darle like suscríbete para más contenido bienvenido una vez más a tito o y noticia la perversa rompe de mala manera en el palacio unité en nueva york aquí le voy a mostrar la presentación de esta gran artista ya que en el día de hoy tuvo un problema con la cantante dominicana yailín la más viral pero déjenme los comentarios que ustedes piensan de este vídeo ya que ya el link vas a cerrar el concierto pero vemos la gran presentación de esta joven muy talentosa dale like suscríbete para más contenido y y y y y Gracias.